Bueno, continuamos con esto de los retos aquí en el team de nuestro día y pues el día de hoy vamos a jugar discrepo, un juego diferente que consiste en que todos tenemos que decir algo de la misma categoría sobre un tema en particular, pero quien vaya pues equivocándose o saliéndose del tema de este conjunto, pues se va a salir, así que, ¿qué les parece si comenzamos otra vez por... Híjole, bueno... Venga Jacob Tema... Rockeros Guitarra Bajo Escenario Batería Chamarras de piel Bocinas Motocicleta Grupis Público Chaquetas Maquillaje Maquillaje Pelo largo Toquines Color negro Micrófono Ropa ajustada Estoperoles Carretera en moto Rebeldes Bebedores Peinados extravagantes Tatuajes Tatuajes Adicciones ¡Ay, qué gracioso! Sí, ¿no? Inestables No lo sé, tú dime ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el concierto? Calaveras Multitudes Fama Problemas Santa Muerte ¿De qué estamos hablando? Bueno, puede ser Puede ser uno que otro Sí, uno que otro ¿Quién? ¿Quién? Vamos, o sea, sí Pertenece, ¿no? Sí, 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 claro que sí Pues entonces nos vamos a ir de largo, es ley Pues sí, es ley Ya lo dijiste Puede ser Una hora después Dos horas después Sí, sí, sí Escenarios en la playa Es muy buenísimo Pero yo en la playa Cortesías para su familia ¡Ay, no! Discrepo Yo también discrepo Bueno, ¿qué? Me voy, me voy Sí, no, o sea que sí No, ya, yo sí le doy cortesías a mi familia Y a mis tías A todas mis tías Tía Carmen Tía Lupita Bueno, nuevamente estamos aquí Ya que Roy fue el que salió esta vez Bueno, creo que ya perdió dos veces Pero esta vez vamos a iniciar Con un nuevo tema Que es sobre... Bebes Bebes Así que empiezo yo Y pañales ¿Y luego para acá o sigo yo? Sí, tú sigues Este... Mamilas Carriola Talco Ya dijiste pañales Baberos Chupón Desastre Andadera Cojín Noctámbulos Carriola se dijeron No, no Cobijas De bebé Papás Juguetes Sonajas Esterilizador Llantos Fórmula Música Cinco Encillas Porque no tienen dientes Arrullar Canciones de cuna Cinco Cuatro Mamelucos Mamelucos Papilla Rosaduras Sí, este... Sí, este... Caídas Caídas Pomadita de bebé Aceite de bebé Ah, champú de bebé Leche para bebé Ah, 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 ah Oh, rayos Cinco Ah Tres Vómitos Muy bien, muy bien Cuno No, con el... No, no han dicho No sé, no sé qué han dicho Con el bañito de burbuja Ah Ah Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y la historia se repite Sí, nuevamente salgo yo Eh, adiós Adiós